El aumento al presupuesto de egresos de la Federación para programas clientelares en el 2023 no incentiva la economía ni el desarrollo económico de los mexicanos, consideró la presidenta del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas, Rosa Isela Ramírez Revilla. En conferencia de prensa, la especialista en economía detalló que al no plantearse una reforma fiscal ni una adecuada distribución del gasto, la estabilidad económica del país continúa en deble. Sí, mira, definitivamente la parte de la recaudación fiscal va a ser muy fuerte porque precisamente ustedes están viendo que están considerando un incremento y no es malo, la parte de pagar impuestos a todos nos corresponde, tenemos la obligación incluso desde la Constitución de pagar, aquí lo importante sería que el impuesto que nosotros paguemos, pues que efectivamente se vea realmente reflejado en todos los gastos, si nosotros pagamos impuestos y tenemos un buen la parte de, por ejemplo, de alumbrado, de educación y de salud, pues bueno, no tendríamos problema, así como otros gastos. Pero si no vemos reflejado ese pago de impuestos, algunas acciones o gastos realmente, pues es donde empieza a haber problemas. O sea, el pagar impuestos es correcto, pero no solamente las acciones de fiscalizar a un porcentaje o a una tan agresivo son los correctos, sino realmente, créeme que los ciudadanos estarían en la mejor disposición de pagar impuestos cuando nosotros tengamos todos los servicios necesarios. La presidenta del IMEF apostó por impulsar el desarrollo educativo con programas de desarrollo social y no enfocado a apoyos sociales que actualmente se otorgan sin condiciones. La propuesta presupuestal para el 2023 es aumentar un 8.4% los apoyos sociales y solo un 4.2% en temas de salud y educación. Por ello, llamó a las autoridades municipales y al gobierno estatal a ser más eficiente en su recaudación para no depender totalmente de los recursos de procedencia federal. No obstante, comentó que urge se reforme la ley para el retorno del recurso económico que llega a la Federación de los Impuestos de los Guanajuatenses, además de etiquetar lo recaudado para de esta forma optimizar el recurso emanado de las y los guanajuatenses. En tanto, destacó que la entidad ha hecho una apuesta por la atracción de inversiones y la promoción turística que hasta el momento ha cobrado frutos importantes en materia de empleo y economía. Para Noti13, Gaby Bárcenas. Gracias. Gracias.